Vistazo a las condiciones del COVID-19 para el estado de Puebla. Este es el balance. La Secretaría de Salud reporta 135 nuevos contagios. Aguas, ¿eh? Aguas. Yo detecto que de unos 5 o 6 días a la fecha hemos ido aumentando en el número de casos. Veníamos en 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135 contagios nuevos en el estado de Puebla. 357 hospitalizados y 7 nuevos decesos son las cifras en las últimas 24 horas.